Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba, que viva Cuba para siempre. Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, dándole gracias a Dios por un día más. Y hoy les traigo una rica receta de costillas en salsa a lo cubano, o ternilla en este caso. Esto venía todo junto, lo que yo le dije al carnicero allí que me las picara, y traía este pedazo así, pero a mí me encanta, yo les voy a decir la verdad, eso blanquito así, la grasita esa, me fascina, mi padre y yo, mi difunto padre y yo, discutíamos por la grasita esa. Pero ustedes busquen una costilla limpia, no es necesariamente que las hagan como yo, así, ustedes busquen una costilla limpia, no voy a coger más porque somos dos, y la cosa no está como para botar, así que comenzamos con nuestras recetas. Le vamos a poner así, le vamos a poner así un poco de pimienta recién molida, que esto le va a dar un buen gusto, para sellarla un poco, porque yo no voy a hacer un caldo, yo voy a hacer estas costillas en salsa. Y esto lo que voy a hacer es, voy a estar cogiendo sal de mar, ustedes cojan la sal fina si quieren, pero esta tiene mucho más beneficio porque al no estar tratada y refinada como la otra, pues contiene todos sus minerales. En cambio, la otra de mesa, le quitan todo y apenas tiene nada. Vamos a sellarla un poquito, la pueden pasar inclusive por un poquito de harina, pasarla, espolvorearla y la sellamos, así crea como una costra y queda mucho mejor. Y eso es lo que vamos a hacer. Comenzamos. Bueno, vamos a ponerla a sellar y lo que vamos a hacer es que la pasamos por harina, así como ustedes la ven, sacudimos y ponemos. No la vamos a poner todo a un tirón para que ese aceite no se enfríe. No movemos, dejamos ahí hasta que se selle, que dore un poco por esa parte, la viramos y así sucesivamente hasta hacerla a todas y ya regresamos para hacer el siguiente paso. Van quedando así, como verán así, de esa forma, así que seguimos. A la vez que esté así, que ya hemos sacado nuestras costillas, que miren como queda, ok, así bien sellada, vamos a empezar a hacer nuestro sofrito. Siempre los ingredientes van a estar, vamos a pasar bien el fuego. Los ingredientes siempre van a estar al principio y abajo en la cajita de descripción. Le vamos a estar poniendo la sal que lleva. Revolvemos. Este pimiento que yo estoy cogiendo, es rojo, es el que yo hace en la cajita de campo al carbón, que está espectacular. Bien bajito, le vamos a poner un poquito de pimienta recién molida. Vamos a dejarlo mínimo 5 o 6 minutos, a que se vaya haciendo muy suave, para también poner los otros ingredientes. A la vez que haya pasado ese tiempo, vamos a estar poniendo el pimentón. Vamos a estar poniendo nuestro concentrado de tomate y tomates natural triturados. Vamos a estar poniendo media cucharadita de comino. Y vamos a dejar por un ratito más, aproximadamente 3 minuticos, para que coja todo ese sabor y el tomate también, el puré de tomate, también se cocine. Ahora le voy a estar poniendo un buen chorro de vino seco, media taza aproximadamente, y también le vamos a estar poniendo caldo. Miren esa salsa que cosa más rica. Vamos a dejar que evapore 2 minutos el alcohol, para ponerle el caldo y también poner ya las costillas. A la vez que haya pasado ese tiempo, vamos a poner ya ese caldo de res, que yo hice, aparte, con unos cuétanos, que le da un sabor espectacular. Ese es el tip que le doy, aparte también le doy el tip de que pongan, si prefieren, un poquito de albahaca, que le va a quedar riquísima esa carne. Le voy a estar poniendo otro poquitico más de agüita, pero muy poco, ¿ok? Le voy a estar poniendo así. Y le voy a estar dando aproximadamente unos 40 minutos a 45 minutos en olla de presión, fuego medio, medio altico, medio, y ya regresamos ya para ver su terminación. Miren cómo ha quedado esas costillas. Vamos a ponerla en la fuente para que vean su terminación. Y bueno, hasta aquí ya la terminación de esta rica receta. Espero que la pongan en práctica y que me comenten. Queda deliciosa. Así que no los caso más. Desearle un buen día. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.